100 días de oración Día 1 Nuestra cita se encuentra en Isaías 41.10 No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Oremos para que la Iglesia de Dios se mantenga firme en medio de la gran crisis de salud por la pandemia COVID-19 que enfrenta nuestro mundo. Por los profesionales de la salud, médicos, enfermeras y otros que trabajan las 24 horas para salvar vidas. Oremos por los miembros de nuestra Iglesia, especialmente en Italia, Francia, España, Alemania, ya que estas son las regiones más afectadas por la pandemia de COVID-19 en Europa. Oremos por la Iglesia y profesionales de la salud en la ciudad de Nueva York, una de las regiones más afectadas en los Estados Unidos. Roguemos para que la pandemia del coronavirus deje de propagarse y que Dios escuche el clamor de su pueblo y sane la tierra. Oremos para que en medio del caos, los cristianos de todo el mundo sientan la cercanía del regreso de Jesús y supliquen hasta el trono celestial por el Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias!